Hace calor, tengo ganas de quitarme tú Contigo, siempre la paso y el cabrón Arama y sol, sol y el mar Junto, un botón, a vacilar Arama y sol, sol y el mar Junto, un botón, a vacilar Vacílalo todo, disfrutale el ambiente Que bien se siente, tú y yo Fugarnos de todo, y devorarnos solitos aparte Escribir tu nombre en la arena Disfrutarle tu cuerpo a mi sirena Fugarnos, olvidarnos de la pena Con el emoción, patibar el sistema, tú y yo Disfrutando la playa Escuchando despacito, nunca falla Disfrutando la agua Y ya no te metido, estoy mojada Hace calor Tengo ganas de quitarme tú Contigo Conmigo Siempre la paso bien cabrón Arama y sol, sol y el mar Junto, un botón, a vacilar Arena y sol, sol y el mar Junto, un botón, a vacilar Te invito a playa santa Dando un toque como rata Siempre fumamos creepy, no jarasca La baby está dura, sin ir al gym Todo lo que se pone es de putín Sangría, gasolina, no falta También la meten las piñas coladas Líteres con bote siempre llaman Ella habla que en el insta siempre mata Hace calor Tengo ganas de quitarme tú Contigo Siempre la paso bien cabrón Arama y sol, sol y el mar Junto, un botón, a vacilar Arena y sol, sol y el mar Junto, un botón, a vacilar Junto, un botón, a vacilar